Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me ha mandado los mensajes y tienen todos ahí Wow, que mucho me ha costado y se te hizo un pavo cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Y tú eres el rey Pura maravilla, pura maravilla, pura maravilla Tú sabes Ese diro que voy Tú vele, que tú vele, que tú vele Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu insta me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien Que de mi tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo encendíe Jugando contigo como si fuese en diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey La morrita testeándome Ey Que es donde la peda hoy Pero me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.